Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, la quinta vez que grabo este unboxing, como veis ya está todo separado porque es que ya he abierto 5 veces todo y la verdad que no sé, espero que grabe, bueno si esto ya sé que va a grabar, pero bueno, la maldita cam que tengo ahí, veis ahí como tengo una cam pues no funciona, no sé por qué, el driver está desactualizado o no sé qué pasa, he grabado 5 veces y ya ha salido un desastre bueno, ya pasando a otro tema, aquí tenemos la edición coleccionista, aquí como veis, edición coleccionista de Infamous Second Son aquí venía todo, bueno ya está sacado todo porque es que ya, es que ni siquiera sé si ya voy a poder subir porque no sé la verdad que hoy no me están saliendo las cosas bien, bueno sí, están saliendo las cosas bien, pero la grabación no está saliendo bien aquí tenemos, bueno, tres chapitas, vale, que usa Delsin, pues en el juego, pues para que nos pongamos nuestra chaqueta o lo que sea o yo que sé, de coleccionista, aquí tenemos una monedita, esto me enfoca, el iPhone, y aquí bueno, una monedita así, ya veis y un abre latas esto es el bien y el mal del juego de Infamous, cuando eres bueno pues vas a un lado y cuando eres malo pues te carga al otro lado luego está el gorro este, el que usa el protagonista y por último está, pues no menos curioso, la chaqueta de... que está el juego, o sea, como una réplica de la chaqueta de Delsin, pero para el juego ya veis, está y fijaros, aquí está el juego vale, pues aparte de esto, pues aquí trae unos DLCs de modo historia, vale, para que veamos que ha pasado entre Infamous 2 y Infamous 3 y por reservar también el juego, pues te daban 10 euros para Playstation Store y bueno, esto es la edición coleccionista del Infamous, Infamous, que no es Infamous, Second Son y bueno, espero que os haya gustado, que se suba por fin el vídeo, porque es que ya estoy harto de grabar ya este unboxing ahora me va a llegar el Metal Gear Solid, con lo que mañana tendréis o pasado el unboxing quiero también grabar unas partidas para que veáis este juego como es, es impresionante, o sea, os digo que es impresionante y bueno, nada, si os ha gustado un like, un favoritos, nada, nos vemos en el siguiente adiós